Bueno, muchísimas gracias. Realmente debo decir que es muy poco lo que puedo decir después de la excelente y elocuente conferencia que nos dio justamente la licenciada, porque realmente casi todo lo que ella comentó pues era lo que iba yo a comentar, así que mejor ya nos retiramos. Pero fíjense que de hecho los abogados tenemos una tradición muy especial, logramos dormir a un auditor en menos de siete minutos, así que voy a tratar de ser más rápido para no llegar justamente a dormirlos. Pero antes que nada quisiera agradecer muchísimo justamente a ustedes, que son los participantes reales a quienes va dirigido este simposium, este congreso, agradecer también a los amigos a mis colegas ponentes, evidentemente, y muy especialmente a don Jesús Coronado por su amable invitación. Cuando hablamos de derechos humanos, ya como comentaba justamente la licenciada, no se nos debe olvidar algo que ella expuso de manera muy especial, que es instrumento. Muchas veces pensamos que los derechos humanos son algo así como que lo que tenemos que lograr, y no, se nos olvida que son un instrumento para lograr algo. Dice justamente Anthony de Melo en uno de sus libros que a veces cuando una persona señala con su dedo al sol, pues la gente se le queda viendo al dedo y no al sol, que es a lo que queremos llegar. Eso nos pasa con los derechos humanos, curiosamente. Los derechos humanos son un medio para lograr la felicidad. Caramba, ¿cómo que la felicidad? Pues aunque ustedes no lo crean. La definición de ser humano, eso que nos une, que decía la licenciada, que nos une a todos, es básicamente que somos humanos. Y la definición de quién es ser humano ha cambiado mucho con el tiempo. Al principio, hace muchísimos años, técnicamente hace más de tres mil años, se decía que ser humano era quien reconocía a la sociedad, por eso los esclavos no eran seres humanos, porque la sociedad no lo reconocía, eran como fantasmas que nos rodeaban. Después los romanos dijeron que ser humano es quien hacía algo y pagaba impuestos, tenía derechos y obligaciones. Bueno, pero pues creemos que los seres humanos vamos un poco más allá. Luego se pensó que los seres humanos somos quienes pensamos, pero hoy día sabemos que los animales piensan. ¿Y entonces qué nos diferencia un delfín de nosotros? Pues algo más. Y ahí justamente vienen las teorías más nuevas. Teorías que vienen, no me lo van a creer, desde técnicamente los últimos diez años del siglo XX y ahorita los primeros trece del siglo XXI. Y estas teorías retoman ideas griegas, aunque ustedes no lo crean. Y esas ideas son básicamente, ser humano es quien quiere ser feliz, quien busca la felicidad. Lo que nos diferencia a ustedes y a mí de los animales hoy día es que ustedes y yo buscamos ser felices. Los animales pasan el día con día, al menos hasta lo que sabemos hoy. Pero ustedes y yo buscamos ser felices, como dijo la licenciada sabiamente, ¿cómo nos vemos de aquí a veinte años, a treinta años, cuarenta años? Pues queremos ser felices, todos queremos tener calidad de vida y todos queremos vivir bien. Ahora, ¿cómo lograrlo? Precisamente a través del ejercicio real de los derechos humanos. Estos derechos humanos involucran en la práctica la capacidad para que todos alcancemos alcancemos esa felicidad. Sin los derechos humanos no hay, fíjense ustedes, técnicamente, no tenemos técnicamente la forma de salir adelante. Fíjense ustedes lo interesante, decía también la licenciada algo muy importante, ustedes y yo somos parte de una colectividad, todos somos parte de una colectividad, inclusive todas las personas evidentemente, no solamente con alguna discapacidad inclusive, sino en términos generales todos formamos parte de una comunidad y esa comunidad la definió la ONU como la comunidad global y somos siete mil millones de personas. Y esos siete mil millones somos, aunque ustedes no lo crean, grupos vulnerables, en particular, específicamente las personas con síndrome Down integran un grupo vulnerable muy especial para el manejo de derechos humanos. Fíjense ustedes, de acuerdo al relator especial de la ONU para derechos humanos en particular, menciona que un grupo vulnerable es aquel que tiene insuficiencia de acceso a la vida política, uno, tiene insuficiencia de acceso a la procuración y administración de justicia, por ello nos da mucho gusto que la señora procuradora esté justamente con nosotros y que se haya creado esta procuraduría. Tercero, que existe desigualdad en producción y distribución de riqueza. Y cuarto, que existe un bajo índice de desarrollo humano. Si yo les preguntara de estos cuatro elementos cuántos afectan a la comunidad de personas con síndrome Down, pues palomeamos los cuatro, no hay duda. Y esto es justamente un problema muy serio, porque si queremos respetar derechos humanos para todos, pues imagínense si todavía no se logra que se respeten para todos, menos aún para grupos vulnerables. ¿Y por qué hablamos de ese respeto si decimos que los derechos humanos son un instrumento? Pues muy fácil, el derecho humano nos trae precisamente prospectiva. ¿A dónde quiero llegar yo? ¿Qué quiero hacer en la vida? Si hay respeto a mis derechos humanos, si hay respeto a mi libertad, si hay respeto a mi elección, si hay respeto a mis decisiones, si hay respeto a mi expresión, pues logro llegar a donde quería llegar. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, un buen día a Einstein diciendo, caray, tengo que ir a mi laboratorio a descubrir la fórmula de la relatividad? Pues no, Einstein se levantaba todos los días queriendo encontrar la fórmula. ¿Se imaginan a Edison diciendo, caramba, tengo que ir a crear la bombilla eléctrica? Digo, mejor hablo y me reporte enfermo. Pues no, evidentemente, logró la creación de la bombilla eléctrica porque quería hacerlo. Pero ¿qué tuvieron Einstein, qué tuvo Edison, qué tuvo Madame Curie, por ejemplo, Marie Curie, perdón? Pues tuvieron respeto a sus derechos humanos, se les permitió estudiar, se les permitió expresar sus opiniones, se les permitió hacer lo que hace una persona. Por lo tanto, no se nos olvide que justamente el objetivo de los derechos humanos es la prospectiva y esa prospectiva enmarca ese famoso tema de la dignidad, el valor que tenemos los seres humanos. Y la dignidad es uno de los más grandes problemas hablando de derechos humanos, porque la dignidad la observamos siempre como un discurso muy oscuro, un discurso así como que inmanente, así como que viniera yo a decirles que van a venir los ovnis por nosotros y nos van a salvar. Pues no, realmente la dignidad no es tan inmanente, no está tan flotando en el aire. Aunque ustedes no lo crean, hay tres pilares básicos de la dignidad. Así como esta mesa en particular tiene cuatro pilares o tiene dos pilares que la sostienen, así la dignidad tiene tres pilares fundamentales y esos tres pilares son precisamente el entendimiento básico del respeto. Hay respeto, entonces hay una parte de la visión, del entendimiento de la dignidad, de entender en el otro justamente dignidad. Si no hay respeto, no hay dignidad. Si yo callo a una persona con síndrome Down porque ya no quiero escucharle, entonces no hay respeto. No puedo decir que esté manejando, que esté entendiendo su dignidad, si le quito el derecho a expresión, un elemento esencial para entender derechos humanos. Segundo, integridad, integridad en el discurso. ¿Qué pasa si yo llego aquí con ustedes y les hablo sobre el respeto a los derechos de las personas con síndrome Down, pero me topo con uno de ellos en el elevador y me desespera porque no le pueda poner al botón y entonces le digo, quítate, yo lo hago? Oye, pues entonces ¿para qué estoy hablando aquí? Integridad. La integridad es fundamental. Y el tercer punto, aunque ustedes no lo crean, principio de benevolencia. Tenemos que captar que el ser humano, todos los seres humanos somos buenos. Ah, pero es que los seres humanos no somos ni buenos ni malos, que los seres humanos somos malos, que los seres humanos somos buenos. Se ha debatido a lo largo de muchos años, pero hoy día en siglo XXI sabemos que tendemos al bien, sabemos que tendemos a la preservación de la vida y eso implica que los seres humanos muy en el fondo tenemos algo de buenos, queremos ser buenos. Entonces, si respetamos justamente esta dignidad en el sentido de manejar respeto hacia los demás, integridad en el discurso y finalmente entender que todos somos buenos y tenemos que enseñarle algo a los demás y tenemos que aprender algo de los demás, entonces sí estamos respetando la dignidad. Y ahí partimos justamente para entender esa visión de los derechos humanos como tal. Ahora, ¿cómo lograr entonces que haya este respeto real a los derechos humanos de los grupos vulnerables, bueno, de todos diría yo, de los grupos vulnerables y dentro de los grupos vulnerables personas con síndrome Down? Muy fácil. Les propongo cuatro puntos también. El primer punto, fíjense ustedes, es recordar que somos ciudadanos. Caramba, ¿qué tiene que ver esto? Muy fácil. Fíjense ustedes en esta frase, que me van a disculpar por comentarlo, porque no le gusta mucho a los políticos, pero fíjense ustedes en esta frase, los representantes nunca han representado los intereses de la colectividad. No lo digo yo, lo dice Norberto Bobbio, uno de los más importantes estudiosos de la política en el mundo entero hoy día. Bueno, ¿y a qué se refiere? Pues a que precisamente en esos intereses que mencionaba precisamente la licenciada hace un momentito, pues a veces en la política se observan muchas cosas que no se observa en la realidad. Es justamente lo que nos comentaba hace un momentito, me permito decirlo, la señora procuradora, en el sentido de que ella ve lo que vive en la realidad la gente con discapacidad y que esa realidad es muy importante porque es la que nos lleva a efecto el solucionarles los problemas. De nada me sirve pensar allá arriba a niveles muy altos de la administración pública en lo que significa, a diferencia de vivirlo. Mencionaba la licenciada hace un momento que pues ella trata justamente en el día a día a personas con síndrome Down y pues lógicamente tiene el conocimiento de ello. La propia procuradora trata día a día a personas con síndrome Down y sabe, y con discapacidad en general, y sabe lo que significa esto y sabe cómo es la mejor manera de ayudarlos en la realidad y de ayudarles para qué, para esa inclusión de la que comentaban ahorita. Fíjense ustedes, si recordamos que somos ciudadanos, primera propuesta, entonces tenemos que acordarnos que nosotros somos los que debemos hacer que la autoridad haga lo que hace. Nosotros somos precisamente los mandantes, la autoridad es la mandataria. En mandato, en términos jurídicos, involucra que ustedes y yo le ordenamos a un trabajador técnicamente, nuestros gobernantes, hacer algo. Dice Aristóteles que ciudadano es, fíjense ustedes, quien tiene las funciones de juez y magistrado. En pocas palabras, quien le exige a la autoridad hacer lo que debe hacer. ¿Para qué se le paga una autoridad? ¿Para qué haga el trabajo que nos compete a todos? Todos, precisamente esa es la razón de formar una autoridad, una autoridad que por definición es ciudadana precisamente. El gran problema a veces con la autoridad es que precisamente por aspectos de índole político, estoy hablando de autoridades muy elevadas, nos dicen a veces cosas que no son del todo correctas, pero ustedes y yo simplemente lo aceptamos porque se nos olvida que somos ciudadanos, pero no a todos, no a todos se nos olvida. Fíjense ustedes, comentaba justamente la licenciada sobre la convención para personas con discapacidad. Esta convención expone una serie de necesidades, pero el gobierno mexicano en el primer informe que ha sido el único que ha hecho hasta la fecha, el primer informe del 2011 para la ONU, porque la firma del convenio conlleva hacer informes y decir cómo vamos, y el primer informe el gobierno mexicano nos dijo, todo es maravilloso, estamos muy bien. Bien, la pregunta es, ¿estábamos también? Bueno, pues imagínense ustedes qué tuvo que haber pasado para que la CUAMEX, que muchos de ustedes conocen, la famosa coalición de México por los derechos de las personas con discapacidad, que agrupa muchos organismos muy respetados y respetables, incluso hizo un informe alterno. En pocas palabras, a ver ONU, aquí te mando el informe que te trae el gobierno federal y aquí te mando el informe real de lo que está pasando. Imagínense. Ahora, eso es el primero de los puntos. El segundo de los puntos, el segundo de las propuestas, aparte de recordar que somos ciudadanos y que tenemos que guiar a las autoridades en la realidad, tenemos el segundo de la segunda recomendación, es tener leyes realistas. La ley, en la ley hay un principio que se llama de abajo para arriba, la ley tiene que resolver problemas de abajo. Si empezamos a resolver problemas de los de arriba a través de leyes, pues estamos creando una dictadura. Si empezamos a resolver los problemas de los de abajo, creamos justamente una solución, pero la ley tiene que ser realista. Hablaba justamente la licenciada hace un momentito sobre la ley para prevenir la discriminación. Esta ley es muy interesante y es un gran avance. El gran problema de esta ley es que crea un consejo, un consejo para disminuir la discriminación, cuya única chamba consiste en recibir las denuncias y luego publicarlas en la pared. Recibí la denuncia de tal persona y de verdad existe discriminación porque se le quitó su trabajo por tener síndrome Down, porque no se le dio el trabajo por ser embarazada, porque no se le… En pocas palabras, simplemente decirlo. Oye, la ley es muy buena y la ley es muy buena, pero como dicen nuestras abuelitas y abuelitos de buenas intenciones, está empedrado el camino del infierno. Una cosa es que la ley tenga muy buena intención, pero si creamos un organismo público completo cuyo único objetivo, en el caso del consejo, es decir y expresar en una página de internet que sí hubo violación, que sí hubo discriminación, pues ¿de qué nos sirve? Ahora, en el caso de la Ley Federal del Trabajo hay una modificación muy reciente. Esta modificación viene de noviembre del 2012 y es una modificación que obliga, fíjense ustedes lo interesante, obliga a todas las empresas con más de 50 empleados a, lo leo textualmente, a tener instalaciones que faciliten acceso y desarrollo de actividades a personas con discapacidad. El artículo es muy interesante, pero si lo leemos de fondo, pues lo que nos está queriendo decir es que tiene que haber personas con discapacidad en esa empresa. En pocas palabras, la Ley Federal del Trabajo no está diciendo que vaya a haber, que la empresa tenga que tener las facilidades, si no está en el fondo obligando a que la empresa tenga personas con discapacidad, lo que en derecho se llama acción afirmativa. ¿Y por qué la acción afirmativa es importante? Oye, porque si empezamos a integrar personas con discapacidad y muy en específico personas con síndrome Down a las empresas, al momento de conocerlas y platicar con ellos, así como lo expuso en el video la licenciada Adrián, precisamente, pues al momento de platicar con ellos, pues uno empieza a pensar que ellos también tienen una abuelita que se les muere y yo también tengo una abuelita que se me muere. Ellos también tienen novia o novio y yo también tengo novio o novio. Ellos también tienen una circunstancia de vida. Mi mamá se enojó conmigo, pues a mí también mi mamá se enojó conmigo en algún momento. Entonces, empezamos a crear empatía. Eso es importantísimo. Si permanecemos excluidos, entonces nunca hay contacto ni comunicación. Por esta razón, esta segunda propuesta de tener leyes realistas y cumplirlas, por supuesto, es fundamental. La tercera propuesta que les hago a ustedes como ciudadanos, una propuesta que incluso no hago yo, la hace la ONU, el relator especial de la ONU para Derechos Humanos, que es, fíjense ustedes, vigilar la elaboración de presupuestos federales y estatales con visión de derechos humanos. Los presupuestos que federales y estatales están hechos con muchos intereses, pero en la práctica la visión del entendimiento de lo que se tiene que resolver por parte de la base es muy poca. Fíjense ustedes, realmente las buenas intenciones no llegan a ningún lado si no hay presupuesto. Ha sido fácil. Si tenemos la mejor de las ideas del mundo, pero no hay con qué lograrlo, pues la idea se queda en el tintero. Fíjense ustedes lo interesante que voy a mencionar ahorita. El presupuesto federal de este año, 2013, equivale a un ejercicio de cuatro mil millones, cuatro mil millones, perdón, de cuatro millones de millones de pesos, disculpenme, cuatro mil millones de millones de pesos. La cifra es complicada de leer y más complicada de entender. Cuatro mil millones de millones de pesos. ¿Qué podríamos hacer con ese dinero? Muchas cosas. Pero fíjense ustedes lo interesante, de esos cuatro mil millones de millones de pesos, solamente 34 mil millones, 34 mil millones, de esos cuatro mil millones de millones de pesos, solamente 34 mil millones están destinados a la atención de grupos vulnerables. Esto significa .85 por ciento del presupuesto. Y si ustedes pensaban que es mucho, de los 34 mil millones, 23 mil se van a la ayuda del adulto mayor, lo que entonces nos deja técnicamente menos de nueve mil millones para grupos vulnerables en general, fuera del adulto mayor. Fíjense ustedes, para que se den una idea, existen en el presupuesto actual del 2013 a nivel federal, 220 millones de pesos para la atención de la educación de grupos vulnerables, entre ellos gente con síndrome de Down. Quiere decir que la Secretaría de Educación puede ejercer 220 millones de pesos para educar a la gente con síndrome de Down y para educar a la gente que no tiene síndrome de Down sobre la importancia de inclusión de la gente con síndrome de Down. Y dirán ustedes 220 millones de pesos, es un dineral. Si me lo dieran a mí, hombre, ya te diría cuenta en Suiza de repente, pero 220 millones de pesos para el aspecto del manejo del presupuesto es un pelo a un gato. Ahora, aunque ustedes no lo crean, en la Secretaría del Trabajo también hay un presupuesto especial para fomento a no discriminación en el trabajo. ¿Y saben de cuánto es? Treinta millones de pesos anuales. ¿Ustedes creen que la Secretaría de Educación, con treinta millones de pesos, va a poder fomentar la no discriminación en materia laboral en un año completo? Así de fácil. Ni siquiera la posibilidad de mandar inspectores a las empresas para dar cursos respecto de evitar la no discriminación. 270 millones de pesos, nada más 270 millones de pesos al año, como servicio a grupos con necesidades especiales por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Hoy día, fíjense ustedes, es importantísimo entender el manejo de la inclusión de grupos vulnerables y particularmente síndrome Down, respecto al desarrollo social. Hoy día lo que se está haciendo y tratando de incluirlos es justamente en desarrollo social, en desarrollo económico y social. La propia alta oficina de la ONU para derechos humanos ha hecho trabajos muy importantes justamente con el Banco Mundial para incluir las personas con síndrome Down a los trabajos de la industria de la infraestructura. Uno de los trabajos que podríamos pensar son los que más complicados, físicamente hablando. Imagínense ustedes, 270 millones de pesos para la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal. Bueno, para darles una idea, el punto contrario, 150 mil millones de pesos fue el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, bueno, de lo que fueron justamente las policías en la Secretaría de Seguridad Pública anterior, en la hoy Secretaría de Gobernación, 150 mil millones de pesos. Imagínense ustedes, evidentemente los presupuestos no tienen visión de resolver estos problemas y lo que tenemos que hacer como ciudadanos es exigirle a nuestros diputados y senadores, como hoy está pasando, que en la elaboración del presupuesto, pues ahí esté el cuidado de dar dinero para lo que se necesita. La cuarta propuesta que en un momento dado hacemos para poder respetar realmente derechos humanos en los grupos vulnerables y particularmente en síndrome de Down es la equidad en el ejercicio de los derechos. Lo que decía también la licenciada, si no hay equidad, pues perdemos todo el objeto. De la equidad hablan muchos filósofos, no solamente abogados, sino filósofos inclusive. Y en particular, fíjense ustedes para que se den idea, en el propio hoy día solamente hay cuatro estados de la República que a nivel presupuesto federal exigen dinero para integrar culturalmente a personas con discapacidad. En otras palabras, para generar educación en artística, para generar obras artísticas, para acercar a las personas con discapacidad al arte. Y estas cuatro son Yucatán, Morelia, DF y Michoacán, y somos 31 estados en la República. Bueno, entonces, pues ¿cómo vamos a hablar de equidad si sólo cuatro de 31 estados acercan a la gente a la cultura? Y la licenciada nos acaba de mostrar la convención justamente para personas con discapacidad que dice que hay que integrar en todos los aspectos, no solamente el cultural, en todos. Y en cultural, imagínense cómo estamos. Pero también habló la licenciada de algo muy importante, educación. La educación es básica. En la educación, fíjense ustedes, dice la Suprema Corte estadounidense, es el primero de todos los derechos humanos, el primero. Sin educación no hay nada. ¿Por qué? Porque la educación es la que nos permite justamente la apertura de criterio, el entendimiento y sobre todo la tolerancia. ¿Y a dónde nos lleva la tolerancia? A entender justamente esa capacidad de empatía. Empatía significa básicamente, muchos de ustedes ya lo saben, implica comprender hasta dónde somos distintos y hasta dónde somos iguales. ¿Cuáles son nuestras diferencias y cuáles son nuestras coincidencias? Decía la licenciada sabiamente ahorita, todos somos seres humanos. Seremos distintos porque seremos hombres, mujeres, gorditos, flaquitos, etcétera, etcétera, como lo mencionó, pero todos somos seres humanos. Y esa circunstancia es muy importante para entender precisamente que sin la tolerancia no hay el entendimiento de hasta dónde somos distintos y hasta dónde somos iguales. Antes se hablaba en derechos humanos de capacidades diferentes, pero se empezó a decir que el término era peyorativo, justamente como comentó la licenciada, porque capacidad diferente era algo así como hacer menos a los grupos vulnerables y particularmente a la gente con síndrome Down. Pero con todo respeto a todos mis colegas, yo diría hasta qué punto no hay que retomar la idea, porque fíjense ustedes, capacidad de acuerdo específicamente a la Real Academia de la Lengua involucra habilidad y todos tenemos habilidades diferentes. Ya no hablemos de grupos vulnerables o de gente con síndrome Down, todos tenemos habilidades diferentes. Si a mí me ponen a pintar, imagínense ustedes, pinto peor que un niño de cuatro años en un kindergarten. No soy bueno para pintar, yo creo que por ello me fui al derecho, porque realmente en la pintura no alajo. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esa circunstancia? Pues yo seré muy bueno para las leyes, pero hay gente que es muy buena para la pintura y hay gente que es muy buena para la técnica y hay gente que es muy buena para muchas cosas. Y si entendemos las diferencias, entonces logramos evidentemente encontrar las coincidencias, hasta dónde cada uno de nosotros somos buenos para algo. Comentaba justamente don Jesús Coronado sobre un caso muy particular. Una empresa que tiene en sus departamentos de control de calidad, una empresa que hace agua, bueno que envasa agua más bien dicho, que tiene en su control de calidad a personas con un síndrome médico que se llama obsesivo compulsivo. Yo les pregunto, ¿quién es mejor para un departamento de control de calidad que una persona con síndrome obsesivo compulsivo? Hombre, si la camisa no está bien empaquetada, pues no pasa y se acabó. Así de fácil, es tan sencillo como entenderlo. Entender precisamente que todos tenemos habilidades y capacidades diferentes involucra evidentemente el entendimiento, el logro de esa tolerancia. Yo puedo entender que tú eres distinto a mí en algo, pero también entiendo que tú y yo queremos algo en común y ese algo en común significa progreso. Regresamos al inicio de esta plática, en donde gracias a Dios no los he dormido, al menos a la gran mayoría, pero volvemos al inicio de esta plática. De mi intervención quiero decir, ¿por qué somos seres humanos? Porque queremos ser felices. Entonces, entender la diferencia. Quizás tú en un momento dado tienes síndrome Down, o quizás tú en un momento dado estás embarazada, o quizás tú en un momento dado eres de color en lugar de ser caucásico. Bueno, pero todos tenemos diferencias, claro, y todos tenemos una unidad, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué podríamos encontrar de unidad entre los supremacistas blancos tipo Ku Klux Klan en los Estados Unidos y la comunidad afroamericana? Me podrían decir, no hay nada en común. Sí, habrá muchas diferencias, pero hay algo en común. Las dos comunidades viven en un país y las dos comunidades quieren que al país le vaya bien, porque si al país le va bien, a ellos les va bien. Lo que quiere decir entonces es que esa tolerancia, esa educación en la tolerancia nos lleva justamente al entendimiento de esas capacidades diferentes, de entendimiento de esas capacidades diferentes. Y si logramos entender esa capacidad diferente, pues lógicamente regresamos a entender la vivencia de lo que significa en particular el cómo hacer las cosas. Aunque ustedes no lo crean, en el caso particular, sin meterme a un tema, sin querer meterme a un tema muy polémico, evidentemente, o con cierto grado de polémica, aunque ustedes no lo crean en el aspecto laboral. Hay empresas que buscan específicamente, y digo fíjense ustedes específicamente, gente con distinta o con una distinta orientación sexual que la mayoría de la población. En particular, aunque ustedes no lo crean, lesbianas. Y lesbianas con una circunstancia muy especial. La lesbiana que podríamos decir tiene una visión más masculina. Y estas empresas, aunque no lo crean ustedes, son las empresas que transportan los autos. Las grandes madrinas, como se le llama, esos grandes camiones que transportan los autos, las aseguranzas y las empresas que los transportan, han entendido que a veces los hombres somos, discúlpeme la expresión, medio soquetes para hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque sale el carro y sale porque tiene que salir. Y si de repente escucho un rayón, pues ni modo, así pasa. Pero las mujeres tienen un cuidado muy especial. Nótese, por ejemplo, las mujeres son las que se encargan de la administración del hogar y las mujeres no entran en déficit. Las mujeres saben que si el marido gana o si ella gana 10 pesos, pues no puede haber gasto de más de 10 pesos, se acabó. Y así de fácil. Entonces, las mujeres tienen un cuidado muy especial. Y se ha demostrado, incluso estadísticamente en el caso de las aseguranzas, que los camiones madrinas, quiero decir, que comandan mujeres, lesbianas en particular, de este estilo que acabo de mencionar, tienden a tener muchísimo menos pérdidas o mermas que los camiones dirigidos por hombres. Imagínense ustedes hasta dónde ve el entendimiento de la capacidad diferente. Otra vez me refiero a usar el término con mucho cuidado porque no se usa el término capacidad diferente. Pero hasta dónde llegamos a entender que a veces una persona que tiene habilidades diferentes a las mías, pues logra mejorar las cosas en una entidad, en una empresa. Esto es básicamente las cuatro propuestas que haría en particular para poder entender mejor y guardar mejor el manejo de los derechos humanos. Acuérdense, al final del día, dignidad, esa característica o valor que tenemos todos, depende justamente de que todos queremos encontrar la felicidad. ¿Qué más podemos encontrar como un punto último que encontrar la felicidad? Pues si logramos que todos encontremos la felicidad, pues ahí les encargo. Imagínense ustedes si todo el mundo hubiéramos siete mil millones de Madres Teresas, o imagínense si hubieran siete mil millones de Einstein, siete mil millones de Stephen Hawking. Entonces, pues les aseguro que tendríamos una calidad de vida maravillosa por el avance tecnológico, pero no los tenemos precisamente mucho por entendimiento de esa falta de tolerancia. Si lo logramos a través de la educación y de los cuatro elementos que propusimos ahorita, pues imagínense dónde estaríamos. Les agradezco muchísimo. Qué amables. Muchas gracias, doctor Luis Ernesto Aguirre. Creo que tenemos todavía unos cinco minutos para, si hubiera alguna pregunta del auditorio, ya sea dirigida en general a cualquiera de los dos expositorios o alguno en particular. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. ¿Algún comentario quisieran hacer? A ver, alcalde. Buenas tardes, mi nombre es Mario Fierro, tengo tres hijos y el mayor tiene cinco años y tiene síndrome de Down, Alexis. La pregunta es, ¿en todas las escuelas, en cualquier escuela deben de aceptar a una persona con síndrome de Down o a un niño? Esa es una pregunta. Yo estoy ahorita, tiene cinco años, entonces estamos en un dilema muy fuerte. Mi esposa y yo, he venido a tres congresos desde que nació mi hijo y siempre nos dice que los integremos a las escuelas regulares. Yo soy de Ciudad Juárez, bueno, vivo ahí. No estamos muy adelantados en lo que es síndrome de Down. Las maestras tienen miedo, los directores tienen miedo. He escuchado más casos malos que buenos. Al integrarlo a una escuela, por así decirles, de niños regulares o integrar a una persona con síndrome de Down, en lugar de ayudarle, les atrasa más. Yo lo he visto, entonces, muchas veces también he visto que amigos lo hacen nada más por decir que está integrado, no lo hacen por querer ayudar al niño o por querer verlo feliz. A mí no me interesa en dónde esté él, mientras él esté feliz y yo esté feliz. Mi niño ahorita actualmente va a una escuela de síndrome de Down y mi esposa trabaja mucho con él, diario. Y yo en lo personal pienso que es más importante lo que pueda aportar uno como padre, como hermano, como familia, que lo que le puedan aportar en cualquier instituto o en cualquier escuela. Y hay que tener mucho cuidado con la integración. Lo más seguro es que sí lo vamos a integrar, pero necesitamos tener mucho cuidado dónde lo vamos a integrar y que la gente esté convencida, no nomás hacerlo por… es lo que yo creo. Es una cosa y otra cosa que no he podido conseguir, es que quiero un seguro de gastos médicos para mi hijo y en ningún lado lo he podido conseguir. Y en un congreso de los que vine aquí les dije que si alguien sabía de alguno, pues que me dijera, quiero un seguro de gastos médicos para él. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera? Te has preguntado y te has contestado tú mismo. Sí, mucho de lo que estás comentando, sé que son las inquietudes que día a día tienen nuestros papás que atendemos. Entonces, la integración por ley debe de darse en todas las escuelas, oficialmente, tanto particulares como de gobierno. Por ley. Pero como decía el doctor, eso sería ya hablar de legalismo. O sea, y en la experiencia que tenemos en el programa de inclusión escolar, no es por ley que el niño va a estar en la escuela, entre comillas, regular, o la escuela típica donde vamos todos, sino es por actitud. Una de las cosas que tenemos que cuidar mucho, estoy totalmente de acuerdo contigo, tienes que cuidarlo mucho ese proceso, de integrarlo, que realmente esté en una escuela que lo acoja, que lo incluya, no que lo integre, porque integrar está en ponerlo ahí nada más. Incluir va más allá. Es que la escuela haga los cambios necesarios, toda la comunidad educativa, desde directivos hasta intendencia, hasta el señor de la tiendita. Que tenga que ser todos aquellos cambios que se requieren para que no haya barreras, para que en este caso tu hijo, que ahorita tiene cinco años, se pueda incluir y tener las mismas oportunidades que los demás. Entonces, tú lo acabas de decir, tenemos que ser cuidadosos. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Primero, trabajen ahorita mucho, acogidos con la institución en donde están, en ese proceso de la escuela especial, que ahora yo le llamo escuela de transición para la vida, que es, en ese momento de la escuela especial, es darle las herramientas mínimas necesarias que tu hijo necesita para poder incluirse en la escuela regular. Entonces, es trabajar mucho en habilidades adaptativas, porque no lo van a discriminar por tener síndrome de Down, lo van a hacer a un lado porque no se sabe comportar de la mejor manera en la escuela. Si no obedece órdenes, si no se mantiene sentado, si escupe, si pega, etcétera, no va a ser el síndrome de Down la causa de la exclusión, va a ser el que no tiene habilidades adaptativas funcionales que le permitan estar incluido. Esa sería la primera tarea y es el chamba de papás, en acompañamiento con todo el equipo multidisciplinario que te apoye. Segundo, empezar a buscar escuelas con características principales, pequeñas de preferencia, que está lo difícil, porque casi todas, al menos de gobierno, son muy grandes, pequeñas, empieza a tener el diálogo con directoras. A la primera que tienen que enamorar de este proyecto para que se suba al barco es a la directora. Si logran hacer esto, y es en un diálogo cordial, no de ir a exigir, el peor error que podemos hacer es ir a exigir, es sentarnos, dialogarnos, decirle, tengo mi hijo que tiene síndrome de Down, esta escuela me gusta por esto, 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 esto y esto, se sube al barco conmigo, yo los voy a acompañar, voy a tener respaldo de una institución que ha estado trabajando con él, en donde los puede asesorar. O sea, todos esos miedos de que tú hablas de los maestros y demás, cómo se puede trabajar con una sensibilización. La institución que ahorita te apoya puede hacer ese soporte, o sea, no van a estar solos, porque ese es el principal miedo. Las principales inquietudes de las escuelas, que ahorita estamos trabajando nosotros en siete escuelas oficiales, en el programa de inclusión. Lo primero era, yo no sé nada de síndrome de Down, no necesitas saberlo. ¿Tenemos a alguien de Ciudad Juárez? Que estamos trabajando nosotros, hay muchas más. A ver, hija. ¿Y estás en Ciudad Juárez? Excelente. Exacto. Exacto. Es lo peor. Pero es en ese trabajo colaborativo, sí. Sí existe y sí, como dice el señor, es un compromiso de padres. Yo le dedicaba dos o tres horas diarias a mi niña, iba y planeaba con la maestra, semana a semana, una planeación. Oiga, maestra, no, no, es que esto no se trabajó, solicito una junta de apoyos a eso. No, no, es que no me la hicieron. Entonces, voy con el director, solicito hablar con la directora de USAER. Y fue como que irlos haciendo a embonar todos y a trabajar todos. Sí batallé y la reprobé en segundo porque me amaché. No, es que no pasa. Y bueno, un debate ahí con todos y logré, logré reprobarla porque las matemáticas no se me daban a mí, hasta que se me dieron a mí y la niña aprendió un poquito matemáticas. Y ahí vamos, este, Ciudad Juárez sí tiene muchas escuelas con apoyo. Yo creo que aquí lo más importante es que ustedes como padres hagan redes de apoyo, eso es bien importante. Qué bueno que está aquí la compañera para que ya puedan hacer esa red de apoyo, sí, y compartir esas experiencias de éxito, sí. Pero sí se puede. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el miedo a un lado. No es fácil, no es fácil, sí. Pero es trabajar en acompañamiento. La institución en donde tú estás ahorita que te acompañe y que vayan a tocar puertas. Así empezamos nosotros hace 20 años, tocando puertas. Que nos decían, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre que un niño con síndrome de Down esté en las escuelas regulares? No importa. Y fuimos tocando, 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 hasta que hubo una primera que dijo, sale, le apuesto. Me van a acompañar, van a estar conmigo, aquí vamos a estar. Y es como lo hemos hecho. Hay todo un trabajo previo de sensibilización, es muy importante. La sensibilización cambia actitudes, eso es lo más importante. La primera barrera es actitudinal. Todo lo demás ya se va dando. El éxito que va a tener tu hijo en la inclusión, que va a depender de todos, padres de familia, maestros regulares y maestros de apoyo, la USAER, la Unidad de Servicio en Apoyo a la Educación Regular, y lo que él haga por sí mismo es lo que va a determinar el éxito de la inclusión. Pero sí, tiene que ser muy cuidadosa, tiene que ser muy colaborativa, hacer cada quien lo que le corresponde hacer y trabajar con mucha humildad y con mucho amor, principalmente. Bueno, yo nada más, únicamente quisiera añadir, no sé si me escuchan bien, nada más quisiera añadir un punto. Ah, ok. Sin nada más, añadir un punto muy especial, como lo mencionaba usted en relación a la pregunta jurídica, el derecho a la educación es un derecho básico, lo que platicamos ahorita. Si no hay educación, no puede haber nada, definitivamente con el ser humano. Ahora, también es importante entender que la educación es como se llama meritocrática. Meritocrática significa que tenemos que acceder a las escuelas en virtud de los méritos que existen. Al hablar de méritos involucra básicamente la idea de entender que si yo no paso el examen de admisión, pues no importa si yo tengo síndrome de 1 o no, si no paso el examen de admisión no entro a la escuela, me explico, a eso me estoy refiriendo. Y también añadir que en el caso de lo que mencionaba usted y la licenciada es muy importante cuidar muy bien la inclusión en las escuelas, porque un proceso de inclusión mal llevado, en lugar de ser positivo, es terrible para la persona. Comento un caso que se ha documentado o estudiado respecto de uno de los colegios, las primarias más relevantes en términos económicos aquí en Monterrey, en particular una primaria donde los grandes millonarios de Monterrey de tradición meten a sus hijos. Y este caso está documentado, insisto, hay gente que no tiene los recursos para meter a sus hijos ahí, pero piensan que si meto a mis hijos ahí a costa de que en la casa no comamos, así de fácil, darle todo para poder meter a mis hijos ahí, se van a codear con los hijos de los grandes millonarios y entonces eso les va a ayudar en un futuro. Y el problema, y es lo que estoy mencionando, que está documentado, es que sale al revés, porque en lugar de lograr una inclusión se logra una exclusión basado precisamente en lo que decía la licenciada, en el conocimiento de los propios chicos. Los niños de 10 o 12 años de estos grandes millonarios dicen, oye, ¿qué hiciste el fin de semana? No, pues fíjate que yo me fui a París y yo me fui a Nueva York y yo me fui… Y pues, oye, ¿qué hiciste tú el fin de semana? No, pues yo fui aquí a Santiago, Nuevo León, a desayunar con mis papás. ¿Me explico? Lo que hace que realmente esto, en lugar de fomentar una inclusión, genere una brecha incluso mucho más delicada, es el caso particular de que la inclusión nos está llevando como debe de ser, en el sentido de entender que son personas, básicamente. Yo con eso coincidiría, totalmente. Sí, gracias. Nada más, perdón, quisiera agregar también un punto que no perdamos de vista tanto padres como profesionales. Tenemos que estar siempre muy al pendiente del aspecto emocional del niño. El niño nos lanza señales. Entonces, nos ha tocado casos de niños que van muy bien en lo que es la institución dentro de la educación especial, se incluyen, tienen todas las habilidades, se incluyen, y no va, no da resultados, o sea, empieza a haber un retroceso. Entonces, es en ese momento donde tenemos que analizar y ver qué es lo que conviene más ahorita, porque lo más importante que tenemos que cuidar en la persona como ser humano es la cuestión emocional. Si yo no cuido esto, voy a afectar gravemente a este pequeño, en lo más importante, en una de las esferas más importantes como es lo emocional. Perdón, algo muy… Bueno, tengo… Bueno, algo muy rápido. Es una duda y un comentario. Desde el año pasado hay una resolución también de la Suprema Corte de Justicia que no debe haber una discriminación para las personas con discapacidad cuando quieran contratar un seguro, que hay algunas empresas que se ampararon, pero ya existe la posibilidad, porque antes si no estabas asegurado anteriormente, ya no te aseguraban, ahora sí lo pueden hacer. Y la pregunta que tengo es para la educación en las escuelas de gobierno. Decías que ahorita están apoyando a siete escuelas de gobierno, porque me queda muy claro cómo, y lo explicaste muy bien, cómo debe ser el proceso en una escuela particular, llegar directamente con los directores, enamorarlos, explicarles que somos parte de la solución. ¿Cómo le hacen ustedes en las escuelas de gobierno? ¿Hay alguna instancia? Depende de la SEP. Si alguien nos pregunta que no tiene recursos, ¿qué debe hacer en su escuela de gobierno? ¿Quién recurre? ¿Cómo hace? ¿Cuál es el procedimiento? O la sanción en su caso. Mira, nosotros para trabajar este programa, nuestra institución no está incorporada a Secretaría de Educación, es una asociación de beneficencia privada, se sostiene de donativos. Entonces, nosotros tuvimos que ir primero con el secretario de Educación en el año 2000 para hacer un convenio de colaboración, hablo institucionalmente, en donde la plática fue muy sencilla. Tenemos estos chicos, en ese entonces teníamos 24 niños integrados a escuelas regulares por debajo del agua. Estamos en puras escuelas oficiales, no particulares. Todas son escuelas del área metropolitana de Monterrey. Entonces, por debajo del agua. Cuando digo por debajo del agua es porque los directores nos aceptaron, pero estaban fuera de la norma, de la normatividad, porque no te permiten que personas que no estén inscritas en la nómina de secretaría entren a la escuela. Entonces, pues era por buena voluntad, digámoslo así. Pero dijimos, yo como representante de la institución dije, no, tenemos que legalizar esto, porque en cualquier momento nos pueden decir bye. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con el secretario de Educación, le comentamos la situación, y él muy atinadamente me dijo, Roble, el pastel es muy grande, y nosotros como secretaria de Educación no nos lo podemos comer todo. ¿A qué se refería con el pastel? Las necesidades son muchas. Quienes trabajamos en el ámbito educativo dentro de USAERS, sabemos que hay infinidad de necesidades y que falta recurso humano. Nosotros les ofrecemos un recurso humano que nos cuesta un peso, lo paga la institución. Entonces, ahí ya a nivel individual, yo recomiendo siempre que se trabaje institucionalmente, es decir, que la institución que está a cargo del trabajo colaborativo junto con padres de familia de estos chicos, pues se unan y vayan a las instancias que correspondan, para protocolizarlo, para hacer convenios de colaboración. Nuestro convenio de colaboración sigue vigente. Integramos en Jardín de Niños Primaria y Secundaria. ¿Por qué nada más siete escuelas? Porque el programa de inclusión, tengo que decirles que es muy caro. Implica que para que tenga éxito el programa, es una maestra, regularmente es licenciada en psicología, al menos es el modelo que a nosotros nos ha funcionado, y se los comparto. Para a lo mucho cuatro niños, no más. Y a veces menos, porque dependen las características individuales de cada caso. Es un programa meramente individualizado. El éxito de la inclusión es verlo desde esa perspectiva individual. Entonces, las maestras están a cargo de la evaluación, de todo el proceso de evaluación. El programa se platica con los padres, se platica con los maestros. Se ha hecho todo un trabajo colaborativo con las maestras. Hemos logrado ahorita… Las escuelas en donde estamos también hay USAER, porque vuelvo a insistir, el pastel es muy grande, y pues no se cubren todas las necesidades. Entonces, aquí resumiendo, y por tiempo ya, yo creo que es acercarte a las instancias que correspondan. Lo puedes hacer de preferencia institucionalmente, porque esto da más fuerza y peso. Tenemos que ser ciudadanos y los servidores públicos, hablando de la instancia de secretaría con todo respeto, tienen que escucharnos y tienen que ayudarnos a cubrir las demandas. Y lo que nosotros hicimos fue, pues aquí estamos humildemente y pues queremos trabajar. Tenemos 30 niños dentro del programa. Regularmente casi es lo que mantenemos, de 25 a 30 niños en integración. Gracias por ver el video.